Vamos Ay te va rápido Va muy rápido ese Me encanta, me encanta ¿Quiere que perreamos? Perreamos nosotras Ah, yo tengo un tema Que ahora me acordé que vos para vos Para puch ¿Para quién? Mira que haya apostado Yo no sé Oye, me iba a cantar a mí No canté en derrota Me iba a cantar acá Estuvieron en derrota Hace mucho Hace mucho Muchos años atrás Ah Ese le gustó Ah, ese Hay que hacer la corea Hay que hacer la corea Ah, sí Eso es para que todavía no vean presión ese Pero con rame no va Bueno, aquí está no es Ahí viste el gatito Ahí va Una salsa, ¿no? Una profitona, ¿viste? Claro, esa no es Eso es Sí Ahí viene Ah, sí Sí Qué es Ahí viene Me parece Un lindo gatito Sata El baby La saca La nena le encanta La hacemos calla Al galope Quiero que me azote A cara de rope Uff, uff ¿Qué? Muy bien Hay que hacer el challenge Sí, hay que hacer el challenge Sí Hay que hacer el challenge Hace cuánto no voy a un boliche Che, usted salía para una salida ¿Usted sabía que cuando se va el boliche ahora Esto nos puede corroborar todos los ¿Cómo se dice? No son más milenios La nueva generación Que ahora en los boliches